Es más que interesante el abanico de cursos que ofrece durante todo el año el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Allí estuvimos. Empieza el curso de Estética Corporal este lunes 14 de marzo a partir de las 9.30 horas hasta las 12. Es un curso que lo dictás vos. Sí, sí, es un curso de 9 meses de duración, digamos es una vez a la semana las clases y realmente tiene mucha convocatoria estos cursos porque son de rápida salida laboral. Se da mucho de anatomía, aparatología, también el uso y las contraindicaciones de los distintos equipos porque las esteticistas que salen de acá salen muy bien preparadas para ser auxiliares del profesional médico o bien también trabajar en forma particular. ¿Qué días están esos cursos Jenny? Este el día lunes a partir de las 9.30 horas. ¿Siempre los lunes durante 9 meses? Exactamente, son los días que nos van quedando porque ya prácticamente tenemos todo completo de lunes a viernes de mañana y tarde con los distintos cursos desde manicuría, belleza de pies, podología y también peluquería ahora que realmente se están llenando muchísimos los cursos. Son cursos que tienen rápida salida laboral y eso es lo que necesita la gente hoy por hoy. brindar un excelente servicio. ¿Otro curso que se inicie en próximos días? Sí, el curso de depilación que inicia el día sábado, el día sábado 19 de marzo. Me voy perdiendo porque son muchos los cursos que se van iniciando, entonces realmente estoy muy contenta por eso y la gente también porque tiene mucha rápida salida laboral. ¿Hay que tener conocimientos en la materia? Para depilación se trata, una teoría de piel se da y también mantener toda la sepsia y la antisepsia de la zona y es un curso totalmente práctico, no se necesita tener conocimiento previo, todo le brindamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!